Hola amigos, bienvenidos al nuevo video en el cual estamos o vamos a ver como tal lo que es una especie de herencia en CSS Yo lo llamaría herencia pero no es como el tema adecuado, pero es como herencia en este tema Bueno, tenemos que crear un index.html porque CSS no trabaja solo, tiene que trabajar con un HTML para poder aplicarle estos estilos Entonces de esta manera creamos los dos documentos, los abrimos y bueno, tengo el estilo que está vacío y el index que tengo las etiquetas principales Y tengo un h1 de hola paz, de saludo, acá repetimos y ya estuvo Bueno, una vez teniendo esto en cuenta, vamos a comenzar pues, como se dice, valga la tendencia por el inicio Entonces, asterisco, este es el asterisco común y en programación muchas veces, o diría casi siempre, se utiliza para decir que esto Que este asterisco equivale a todo, todo lo que yo tenga en un lugar, todo lo que yo tenga aquí en esta parte, no sé, o de esta página equivale a todo, 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 todo esto que podemos ver en pantalla Equivale a todo, ¿sí? Entonces a eso me hago referencia con el asterisco, que equivale a todo Si yo acá le doy un backbound 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 Dos puntos Y le doy un color, ¿sí? Numeral, 95,1,6, punto y coma Y acá le voy a decir también color, dos puntos Numeral Y podría ser, o simplemente le digo black Ah, voy a decirle por qué el color ya sería Bueno, vamos a darle blanco Bueno, acá acá le estoy diciendo Le estoy diciendo Background Fondo Fondo Colócalo de este color Color Colócalo de este otro color ¿sí? De esta manera la sintaxis vendría siendo Como tal El elemento o lo que queremos hacer Los dos puntos El valor de ese elemento Y un punto y coma Eso diría como tal Cs Aplicar le estoy diciendo Fondo Color Rojo oscuro Punto y coma Color Es decir, color de letra Blanco Punto y coma Y listo Y le estoy diciendo a qué A qué elemento aplíqueme esto Pues A todo el documento Con el asterisco le estoy diciendo A todo, todo el documento Si voy acá y repito Simplemente ya me aparece Blanco Y rojo de fondo Bueno, ustedes se preguntarán Bueno, acá no tengo ningún HTML en nada, no Simplemente estoy haciendo una llamada A este archivo de estilos Mediante esta línea de código Y le digo Link Redisalechit Hrf Como ya saben Deberían saber HTML Y pues La ruta En este caso se encuentra la misma carpeta Aquí mismo Aquí mismo Encuentran los dos archivos Bueno, por otro lado tenemos entonces Que Pues Podría yo decirle también Body 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 H1 Le digo Color Color Le estoy diciendo Print Y acá simplemente lo que voy a hacer es Recargar la página Para ver si se nos aplicó Y básicamente se nos aplicó Me está diciendo HolaFast Pero en verde ¿Qué quiere decir esto? Que entre Digamos si yo acá le digo otra vez H1 Y le digo Color Dos puntos Le digo Black Ahora le voy a decir Black Pues para cambiar Y Podemos ver que En este caso Bueno, parece que me está cambiando de color Porque simplemente le estoy diciendo Que H1 Pero Tienen que tener en cuenta que Body Es mucho más fuerte que todo Y Body Siempre hace mucho más fuerte que H1 Si Si yo acá le digo Le digo Body H1 Pues lógicamente Va a llamar primero a ese Body H1 A todos los elementos que hay en cuenta En el Body Y todos los que sean H1 Si yo acá creo Digamos más H1 1 2 3 Y le digo acá Camilo Acá le digo Andrés Y acá le digo Ana Si De esta manera Yo voy aquí Recargo y ya me salen todos en verdad Con las mismas características Que ya había planteado De esta manera Yo acá le puedo decir Entonces como El body es mucho más importante Entonces yo acá le digo Importar Para que me digan Uy, este es más importante que cualquier otro Si De esta manera ya me cambio todos los colores Si De todo el texto Porque le estoy diciendo Black Si como Black no es tan importante Le digo Pues ponganme lo importante Porque yo quiero que sea más importante que el body Y más importante que cualquier otro elemento Pues le digo Pues ponganme lo importante Si Mientras que si yo le quito lo importante Ya no va a valer tanto Y pues como dicen por ahí No vale nada Ya no va a valer nada Y va a coger esta El más importante En este caso va a ser el body Si Ok Por otro lado acá le puedo decir Bueno lo voy a dejar así Y mientras que le voy a decir Un background Un background Dos puntos Le voy a decir Un black Como esta verde la letra Pues con el black Pues con el black Pues se alcanza a anotar Si De esta manera ya se puso el fondo negro Si Que le estoy diciendo acá Pues al elemento h1 Como tal Si Acá le dije background También El rojo Pero le dije a todo el documento Lo que quiere decir Que me lo está aplicando Como pueden ver Aquí en pantalla A todo el documento A todo todo absolutamente todo Mientras que si yo le digo acá Le digo background black Pero El body en el h1 O mejor dicho El h1 del body Como quiera tomarlo Entonces le estoy diciendo Solamente el h1 Póngame el h1 Modo black Si O fondo black Igual a con cada uno De los h1 que existen Si Porque acá no me coloca negro En medio de ellos dos Porque simplemente Acá hay un espacio de línea Y los espacios de línea Pues hacen parte Ya de otra cosa No tiene nada que ver con eso Entonces acá le puedo decir Entonces No le puedo decir El black acá Sino que Si lo corto y lo pego acá Me va a funcionar igual Si De todos modos Como pueden ver No pasa nada Para que no tenga diferencia Lo voy a quitar Para que no tenga un poco La diferencia Lo quito Ya Se quitó Y lo pego Y lo pego Para que no tenga diferencia Si Como pueden ver Ya cambió Pero Sin embargo Podría decir que Si yo acá colocó otro color Por ejemplo Podría colocar white No Bueno si la letra es verde No pasa nada Pues lo que por lógica Me va a tomar Primero el blanco Si Como ya les había dicho El body Mucho más importante Sin embargo Si Como quieran tomarlo Se pueden hacer De mil De mil maneras Hay mil formas De llegar a Roma Me decía un profesor Y pues de esta manera Es Es muy simple Muy fácil Realizar este Código Estilos Css Bueno Tenemos por otro lado Como estamos viendo herencia Yo quisiera mostrarles De una vez Que Digamos Ya le mostré un poco Pues Que era más importante Que quien Y digamos Que si yo acá vuelvo Y le voy a otro valor Digamos H1 otra vez Vuelve y le digo Suponiendo que Esto es un código súper largo Y yo acá no sé Que esto existe ni nada Y le digo Background 2 puntos Y le digo Bueno Voy a darle número a cualquiera Si No sé que número Será a veces El caso es que Voy a Repetirlo Y bueno Por lo menos Vamos a darle otro color Porque acá ya me está tomando Otro Otro tipo de color Bueno Vamos a repetirlo Y ya Como pueden ver Me toma otro color Y así Sencillamente Si yo le digo Otro h1 Con otro color Me va a tomar ese nuevo color El siempre va a tomar el último color Entonces de esa manera Ya estoy explicando Como una especie de herencia Si O más o menos Como de importancia Que tienen las etiquetas Ante esto Esta es una etiqueta Como tal Ya veremos las clases Las clases vendría siendo Por ejemplo Yo quiero que Camilo sea No sea de color Del mismo color Fondo negro En este caso Está en fondo negro Debería estarlo Si Pero yo no quiero que Camilo sea Fondo negro Entonces yo le digo Class igual a Camilo Para identificarlo mejor Si De esta manera Igual Andrés yo quiero que sea De otro color Class Y le voy a decir Igual a Andrés Si Andrés y Camilo De esta manera Yo acá le puedo decir Si Andrés Si Y abro los Corchetes Igual acá le puedo decir Camilo Y abro los corchetes Si Acá yo le puedo decir Background Si Como le voy a cambiar El solamente el fondo Solamente a Camilo y Andrés Entonces a Andrés Le voy a dar un color verde Bueno Vamos a darle otro color Le voy a darle un color cualquiera Y inventado Y acá igual Le voy a dar otro color Y aquí ya Con eso Bueno ¿Qué pasa? Acá lo que falta son los puntos Como pueden ver Se nota blanco Y entonces eso lo hace diferente Si yo coloco el punto Ya se me coloca amarillo Igual que todo Esto es lo bueno de los editores Que le ayudan a detectar los errores Entonces de esta manera Con el punto le estoy diciendo Tómeme la clase Camilo Tómeme la clase Andrés ¿Si? Y ¿Quién es la clase Camilo? ¿Quién es la clase Andrés? La clase Camilo es este H1 La clase Andrés es este H1 Bueno Entonces colócalo desde el fondo Entonces si yo acá repito Ya me los cambio De fondo No se ven un poco Pues lógicamente estoy adivinando Los colores porque realmente No me lo sé muy bien Pero Realmente de fondo Aquí está Si ustedes de pronto No se saben los colores Simplemente RGB acá buscarán por Por Google Color Y ya simplemente Le hace a dividir El color de RGB O también lo pueden detectar En Pine Pine acá por Windows En este caso Lo podemos detectar Pero En este caso Esta página muy buena HTML de colores O código de colores De HTML Como quiera llamarlo Y en este caso Acá les va a mostrar En todo tipo de colores RGB Como tal RBA O como quieran Si En este caso No está No No está tomándome esta página Pero bueno Depende de esta caída Por la lluvia Bueno De esta manera entonces Aquí ya quedaría aplicado Como tal Las clases Que mediante una clase Puedo decirle Que es esto Si Y Bueno Entonces acá Para poder decirle mejor Acá le puedo decir H1 H1 Si Para identificar mejor Si H1. Camilo H1. Andrés Si Porque yo acá también Puedo tener esto Control C Y acá abajo Bueno Vamos a ver un VR Para que se note la diferencia Y acá le voy a decir Andrés También con la clase Andrés Pero le voy a decir Hola soy spam Para identificar que es un spam Vamos acá Y voy a cambiar acá también El nombre Y le voy a colocar spam Si De esta manera Y ya simplemente Voy a recargar Bueno Voy a mostrarles Como sería el crecimiento Si lo dejo solamente con las clases Si Te repito Y como pueden ver Hola soy spam Es blanco Y De De color De fondo verde Si Como pueden ver este fondo Este mismo fondo verde Que en este caso es Andrés Si Voy a cambiarlo acá Vino Para que se note la diferencia Se note un poquito Camilo La clase Si De esta manera Yo acá le digo recargame Y ya también me lo dejo Del fondo Como pueden ver Es del mismo color de Camilo Vean acá Como pueden ver Si pueden apreciar Es del mismo color de Camilo ¿Por qué? Porque tienen la misma clase Lo importante es que tenga la misma clase Por eso es importante Especificar la etiqueta Yo quiero que A Camilo me afecte Pero simplemente sea el h1 Al resto no me lo cambie Hágame el favor Y si le doy Repetir Ya me dimino el fondo Como pueden ver Ya me dimino el fondo de él Si yo acá le digo Spam.Camilo Spam.Camilo Entonces Le voy a decir un background Los puntos numeral No era Bueno No era Bueno Y 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 Lo estoy diciendo Que el ancho sea 100% Solo veremos más adelante Pero bueno En este caso no me está tomando Pero ya como pueden ver El fondo es verde Si Ya hay de otro fondo Diferente al de camino A pesar de que tiene la misma clase Ya diferente Entonces quiero que vean eso Si Si yo el nombre solo la clase Me va a afectar a todos los elementos Que tengan esa misma clase Pero No importa si Son h1 Si son spams Si son nav Si son lo que sean No importa el tipo de etiqueta Lo importante es que tengan la misma clase Y de esta manera Lo va a afectar Por otro lado tenemos también Que Si Le digo Solamente el h1 Solo me va a tomar Solo los h1 Que tengan la clase Camilo Si Entonces Igual acá Solo los spams Si De esa manera que se hace Si yo coloco el elemento Con la clase Camilo Pues Simplemente no me va a hacer nada Porque Le estoy especificando Para eso le estoy especificando A cada uno Y si por defecto Quiero que Que alguien que tenga La etiqueta Camilo Pues tenga otro fondo Pues simplemente le digo Punto Camilo Background Y el color que yo quiera Si Entonces eso ha sido todo por hoy Espero les haya gustado Esta Esta introducción Y este tipo de herencia Que les he enseñado Pues es un poco simple Un poco difícil también De digerir Pero practiquen bastante Si Practiquen bastante Con estas etiquetas Cambiándoles el fondo Cambiándole el color Pues para que vayan aprendiendo Con cada una Etiquetas HTML Porque No simplemente son estas etiquetas Y no son muchas Igual No solamente son estos estilos Sino también son muchos Los que pueden hacer De esta manera Yo quiero que ustedes Practiquen bastante Para que estén preparados Para la Para el siguiente video Y la siguiente clase Espero les haya gustado No olviden suscribirse Dar like Y comentar si les gustó O no les gustó Lo que quiero que No olvides suscribirse Lo que lesения Esas las preguntas